Un saludo, os habla Manuel Vilas y soy el profesor de Arpa Medieval en el Centro Internacional de Música Medieval de la Valdigna. Estoy aquí para informaros de la asistencia de mi curso y haceros saber a todos los interesados en el maravilloso y fascinante mundo de las Arpas Medievales, que para mí será un placer trabajar con todos aquellos que os inscribáis. Mi curso es 100% práctico. Ya desde el primer momento se empieza a tocar el instrumento y se empieza a improvisar sobre los modos. Utilizo como referencia el Micrólogos, el tratado de canto de Guido de Arezzo, aplicado al Arpa. Y os espero aquí a todos los interesados. No hace falta saber música. Entiendo por música el solfeo moderno, algo que no se utiliza en absoluto en este curso. Y si no habéis tocado un arpa en vuestra vida, también este es el lugar idóneo para vosotros. Así que os espero y os mando un gran saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!